¡Suscríbete al canal! Me decías que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Uh, inténtalo Mi respuesta es siempre no Uh, qué trágico Fue mágico Mientras duró Me decías que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Uh, sigues aquí Hace tiempo que ya me fui Uh, de qué me perdí Que olvidaste, te descubrí Que olvidaste, te descubrí Me decías que era forever Y no lo pudiste cumplir Te quería siempre Yo te quería ir Pero tú me dejaste ir Esto era forever Y no lo pido De las bandas Y no lo pido Y no lo pido Esto era forever Esto era forever Y no lo pido Yo te quería ir Y no lo pido De las bandas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!